La semana pasada, o en esta semana, platicamos de que Madonna iba a iniciar su gira mundial el 15 de julio, la cual se pospuso varios meses. Resulta que Madonna, por una infección bacteriana bastante fuerte, es lo que dice la nota, estuvo en cuidados intensivos bastante grave en un hospital de Estados Unidos. Ya esta semana, en su Instagram, tiene un comunicado donde estoy viva, estoy bien, gracias a los fans por entender este rollo, gracias por el apoyo, sale incluso con fotos con su familia, ya bastante repuesta a Madonna, y afortunadamente me parece que ya está bien, está fuera de peligro, y su gira va a iniciar creo que en octubre, la gira que empezó en julio se pospuso para octubre, entonces como tú lo comentas, iba a llegar a moderato, los fans que compraron boletos se les va obviamente a tomar en cuenta para cuando haga su gira otra vez Madonna en este Tour Madonna 2023-2024. ¿Tú tienes el dato de pura casualidad, si no no importa, de cuánto tiempo ha pasado sin que ella haga gira? Híjole, fíjate que no tengo el dato, tengo el dato de que creo que festeja 40 aniversario de trayectoria en esta gira. Entonces, ¿cuántos años debe tener ella? ¿Como un 60? 65 creo que tiene Madonna ya. Ah, ok. Pero es una mujer que, tengo entendido, por ahí leí alguna vez una nota que ella tenía una, no sé si se llama enfermedad, que no es enfermedad, una condición que se llama vigorexia. Ok. O sea, así como está la anorexia, está la vigorexia. La vigorexia es una condición donde nunca te cansas, pero resulta que la parte positiva es que no te cansas, es ejercicio, vas, vienes. La bronca es que tienes unos episodios de insomnio bastante severos, ¿no? O sea, la vigorexia tampoco es tan buena. Si tú la ves a los 70, mira cómo está, está ella, en una entrevista que hice con Juan Ramón Palacios, compañero de Multimedios, él sabía que Madonna, todos los días, en cualquier ciudad del mundo, ella a las 5 de la mañana en punto sale a correr. ¿En serio? Todos los días y corre alrededor de 8 o 10 kilómetros de área. Oye, pero los brazos, o sea, a mí me sorprende mucho que a pesar de su edad se ve guapísima. Se ve fitness. Realmente se ve guau. Pero de todas maneras, los brazos me dan algo. A lo mejor la perspectiva de la fotografía, que es así como una caña de azúcar, o no sé, así como... O sea, ¿no se ve que esté así como fornida? No, 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 al contrario, o sea, como muy marcados, pues, van a ver, mire el mío, es pura grasa, o sea, no... Pues es que ella tiene dinero, come bien, tiene... Yo estoy hambriada y no tengo dinero, entonces estoy así. ¿Tendrás algún como instructor? ¿Ella tiene instructores? No, sí, no, ellos, pues, pueden hacerse todo, ¿no? Finalmente, qué bueno que Madonna, de todas maneras, pueda seguir activa a esta edad, en el sentido de que, pues, tener la energía para hacer una gira. Yo nunca he hecho una gira en mi vida, pero se sabe que es algo muy desgastante. ¿Por qué? Por los horarios, por los vuelos, porque, no sé, de repente nosotros como fans de algún... o de espectadores, de algún artista, pensamos que aparecen... Pero están los brazos, no están así como tan escuálidos. ¡Ah, la best! Sí, sí. No, hombre, qué bonito. Ale, yo creo, tú tienes 30 años, o 28, 29, por ahí. Como 24. Sí, ok, de carrera artística, pero yo creo, Ale, que si tú, en un plan de alimentación y ejercicio, y ya no fumar y desvelarte y comer, pura estupidez, yo creo que ahí en dos meses te vas a poner. Pues todos, checo, todos. Yo no. O sea, si tú dejas de comer... Yo tengo seis meses y gírame. No, bueno, pues es que también no podemos pedir milagros. Exactamente. Pero la mayoría de las personas, yo creo que sí, o sea, comiendo bien y haciendo ejercicio y desvelando. Y si lo sabes, ¿por qué no te pones así? Ay, porque no soy Madonna. No, eres Ale Valencia, estoy de acuerdo. Claro. Entonces, imagínate a Ale Valencia Fitness en dos meses, y en vez de estar allí como aquí, es que el 4-4-2, es decir, ¿sabes qué? Voy a dar así ejercicios acá. ¿Qué es el 4-4-2? Pues estás en la tele diciendo... Ah, no, es que así se pasó de lanza. Pero parece como... No, me digas, ¿qué parece? Ay, no, no, no voy a decir qué parece. ¿Se parece a Hugo Blanquette? Ay, no, ver, es que exagero. O sea, como que sí, pero no. Pero bueno, a mí también, no sé, ¿verdad? Si estuvo demasiado grave, tanto como para ella salir a decir, oye, ya estoy viva. Sí, sí, sí. Es que estuvo muy, muy fuerte. Es que estuvo en quedos intensivos. Entonces, mi punto es que, por ejemplo, tampoco que se cuide bien, porque yo sé que a lo mejor tiene compromisos y las demandas están de por medio y todo, pero de verdad que la salud es primero. ¿Cuántos cantantes no se nos han ido en plena gira? Sí. O sea, yo me acuerdo que me quedé con los boletos para Juan Gabriel y no lo pude ver. También, ¿quién más en plena, que tú recuerdes en plena gira? Michael Jackson estaba en gira, ¿no? Bueno, no como tal, pero ya, o sea, él ya estaba en los ensayos, creo que le faltaba un mes para irse a Inglaterra. Él ya tenía 50 conciertos vendidos en el Estadio de Wembley. Sí, ya estaban así como... ¿Y ahí, a quién demandas? No, pues a nadie. O sea, ya, ¿el dinero dónde queda? ¿Lo regresan? El boleto se regresa y tantan, o sea, porque si a lo mejor, obviamente yo creo que Michael Jackson o la producción de Michael Jackson ya, pues sí, dio anticipos para el estadio, digo, ya, es una remisión bastante grande que sueltas mucha lana y ahí pues no hay demanda, es simplemente te devuelvo el boleto ya, el dinero del boleto, ¿no? Que creo que fue lo que pasó. Pero lo que se invirtió para el evento como tal o los eventos como tal, pues eso ya se perdió. Pues sí, lástima y que se cuiden mucho, ¿no? Que se cuiden mucho Madonna porque... Y todos los artistas, ya ya haciendo ejercicio y en teoría no es alguien que consuma nada, se fue al hospital. No, Checo, es que déjame te digo, mira, esto es un poquito fuera de Madonna, justamente ayer tuvimos la noticia de... Mírale cómo te pondrías, mira, ahí está, mira cómo estuviera, sale el pelo acá y... No, pues no. O sea, ya ahora sí pensarías dos veces antes de molestarme. A ver, tenía un buen descontón ahí en el cartel. No, o sea, no te gustaría estar así, demarcada. Es que parece jamón el brazo, no. Es la foto. No, mejor la foto. Parece jamón el brazo. ¿Y este qué parece? No, este parece esculpido por Miguel Ángel. De Shangri-La. No, es que se le cayó así. Ay, lo recogió. Este, ah, te digo, conozco una persona que fallece, pero esta persona iba en bicicleta, estaba sana, edad joven, de la nada, así como que, pues ya, le dio un paro cardíaco y no estaba enfermo de nada. Entonces dices, es que, si porque haces ejercicio, como quiera. Si no haces ejercicio, como quiera te lleva la parca si quiere. Entonces, o sea, puedes decir, pues Madonna se cuida y Madonna sí, pero realmente... O sea, no tienes que garantizar la salud, estoy de acuerdo. No, que vivas. Es lo que te digo, no tienes que garantizar la salud, pero creo que es mejor vivir una vida sana, que te ponen menos riesgos a vivir una vida de comer mal y excesos. O sea, hay gente que tiene la vida como Madonna de va y viene vuelos y... Pero aparte, agrégale que después hay fiesta, pues te pones en más riesgo, ¿no? Y lo hay, pues no sé, tomas... Consumen cosas, exacto. No, sean como checo, checo es sano. Ahí está, ¿cómo que? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Tú eres sano? No, 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 nomás como bien. Haces ejercicio. Haces ejercicio. Gracias.